Y bueno, también tenemos en la cabeza tórax, en la cabeza pélvica, en la cabeza pélvica también, pero la mayoría está ubicada en la cabeza. También hay una constante reutilización del espacio, o sea, no hay un respeto hacia los sentieros anteriores que son órfices y comalas, sino pues más bien hay una reutilización del espacio constante. Estas son algunas de las piezas que nosotros asociamos a estos sentieros. Y lo que nos llama la atención es que ya tienen otros motivos decorativos las figurillas de este periodo. Por ejemplo, hay aquí, esta es de la base Periquillos, que es la tarjeta, pero también se decora de manera diferente a las figuras. Y se tienen elementos foráneos, como es esta figura de tabla, que tiene orígenes o, bueno, se considera como con relación a la fase o al tipo mazapa de acá de la cuenca, bueno, de allá de la cuenca, perdón. Y lo que nos llama también la atención es que se empiezan a incluir en los sentieros o los empiezan a ofrendar, pues, también, pues, materialítico, pero que no habían salido en fases anteriores, que son pequeñas cuentas. También esta es parte de la ofrenda que tenían los sentieros y que no se nota en fases anteriores. Esta es la distribución de los sentieros durante la fase colima y armería y que también se encuentran alrededor, pero ya se ubican en la parte norte de la formación circular. Lo que les decía es que se desincluye ya en el pecho, por ejemplo, una figura y también un cuchillo. Estos son los cuchillos también que salieron. Y en las figuras mazapa que también llevan la atención, bueno, sí, son los de ascendencia mazapa con características similares. Y aquí vemos ya las dos ocupaciones, los rojos y las estrellas son el grupo más temprano y los azules son de los que hablamos o consideramos que son de la fase colima y armería. Esta es la distribución y el dibujo de tierras, ¿no? Y bueno, también lo que nos... Ahora van las pijas. Bueno, lo que nos llamó muchísimo la atención es la presencia de circunstancias y de trabajo dental en la población. Es del tipo E1 y E2, es decir, una sola perforación, ¿no? La pieza la llevamos al Instituto de Física para analizar de qué era y, bueno, ellos nos dicen que es de pirita. También tenemos incrustación doble en algunas piezas. Y bueno, y también tenemos mutilación dentaria o limado dental también. De las enfermedades, bueno, pues los huesos están muy, muy frecuentos. Muy, muy enfermedados, pero notamos algunas enfermedades infecciosas en las extremidades. También notamos mucho un problema de hipoplasia del esmalte. Esto es así como un grave problema de asimilación de nutrientes en los dientes. Generalmente se ven en forma de línea, ¿no? Es una línea muy tenue, pero este... Este... Esta afectación, pues vean, afectó muchísimo. Son dos individuos diferentes. Jóvenes. Y se creó una capa de dentina secundaria sobre los dientes. La mayoría de ellos superiores. Bueno, también algo bonito de la colección. Son alguna presencia de ellos, de homen chica huastris, han trabajado en fémur y homo plato de venado. Y, por ejemplo, estas piezas dentales de cocodrilo, que estaban asociadas justo a la parte del cuello de una entierra. Digamos, en posición de un coro como collar. Bueno, este es algo también. Este tipo de cuentas, nosotros las nombramos cuentas. Algunos dicen que son malacates. Yo digo que son también como cuentas porque las encontré justo en la posición de la oreja. Y no tienen tanto una función de hilado, sino más bien atavío del personaje. Igual, en contra de la oreja. Bueno, lo que nos llama la atención es que entre los restos, o entre la arena más bien, porque todos estaban en la arena y llegaban cajas y cajas de arena, son las piezas dentales también de una especie que también no definimos del todo, pero es de la familia, por ejemplo, de los venados caballos. Se llama arteodactilos. Y también salió una figurita, que tiene el cuello alargado, más o menos asimila, lo que nosotros consideramos que podría ser una vicuña, que también entra en la familia de los arteodactilos, de los vintes que presenté anteriormente. Entonces, todavía el trabajo de investigación es bastante extenso, todavía hay que dar muchas líneas de investigación, y lo que le venimos a presentar a nombre también de los otros investigadores que no pudieran estar acá, es más que nada un panorama general también de la colección, y que también nos demos una idea de que no se centra el trabajo aquí en la ciudad de Colima, sino también en la parte de la costa. Ahí están saliendo muchísimas cosas interesantes, ahora con los trabajos de Rafa y esta Malitza, y también con los trabajos que se están haciendo por parte de la dirección de salvamento. Entonces, creo que es un muy buen momento para conjuntar todos estos datos y tener otra visión acerca de la costa de Colima. Gracias. Gracias.